Yo se los decía, yo no vengo naturalmente de las izquierdas, yo no nací quizás en una familia que me inculcara como esa ideología de izquierda y crecí con educación neoliberal, a mí fue la generación a la que nos quitaron cívica y ética, nos partieron el queso con eso. Entonces, yo crecí mucho estando quizás un poco más cegada que otras personas, igual de mi generación, que son no tantos lamentablemente, pero sí que otras generaciones que me antecedieron. Y esto lo menciono porque cada uno de nosotros tuvo razones distintas para ver sus propios canales y la mía fue justamente después de salir, yo trabajé en el PRI, yo trabajé en el Partido Verde y jamás voy a ocultar de dónde vengo. Pero trabajé en estos partidos políticos e incluso en Pacto Social de Integración, que es un partido local socialdemócrata, porque yo nací en una ideología derecha, más para acá, centro-izquierda, pero centro-derecha, la neta. Entonces, cuando voy abriendo los ojos y voy empezando a cocinar, yo no me sentí cómoda en el PRI, no me sentí cómoda en el verde, llevo a Pato Social de Integración y me empezó a gustar la ideología, pero no me gustó que me callaran, entonces ahí voy de rebeldión. Y ahí empiezo a cuestionar y abro mi canal justamente para contarle a la gente lo que los políticos no les dicen, lo que yo viví están otras bambalinas, lo que es organizar una campaña y muchas otras cosas. Entonces, si algo me enseñó la izquierda es a respetar, si algo me enseñó la izquierda es a respetar las ideologías de los demás, pero que si se va a debatir, que se debata con argumentos, no con mentiras. Que si se va a tener una diferencia de ideas, sea de ideas, no de insultos. Eso es lo que a mí me enseñó la izquierda. Así que, dicho eso, Marina Tai. Muchas gracias. Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte. Venga, venga, un aplauso, por favor. Estaba yo aquí tras las bambalinas, escuchando, apenas comiendo, porque se pueden imaginar que ha sido un poco caótico hoy la feria del libro. Y llegó un momento que dije, no resisto, voy a meter mi cuchara, porque creo que hay una parte muy importante. A ver, si somos diferentes, tenemos que actuar de manera diferente. No puede ser que nos insultemos entre nosotros. No puede ser que nos insultemos al otro. Perdón, pero entonces nos convertimos en los peristas, nos convertimos en los panistas. Tenemos en este momento una jefa de gobierno, que yo no sé si ustedes lo saben, pero viene de dos familias de refugiados. Una familia de refugiados judíos y una familia de refugiados españoles, que hicieron patria, se conocieron en México, gracias a que este país le abrió las puertas. No podemos poner en el mismo saco a youtuberos maravillosos que a un señor como Jalife que se dedique a insultarla. No nos podemos decir de izquierda, si de pronto tenemos al lado a un compañero clasista, racista, machista, homófobo. Esos no son nuestros valores de izquierda. Y tenemos que reeducarnos entre todos y decirle, compa, así no se trata la compañera, así no se trata al compañero, así no son las formas, porque si no, nos volvemos como ellos. Tenemos un problema grave en las redes de odio. Es cierto, hemos sido atacados permanentemente, pero no resolvemos atacando de regreso. Resolvemos con información, resolvemos con datos, resolvemos con links, resolvemos mandándoles el link del libro, no resolvemos con insultos. Reciban, los que quieran, no se preocupen, no peleen, no contesten igual que ellos, porque si no, no hacemos la diferencia. No nos insultemos entre nosotros. Yo he recibido peores insultos de compañeros de partido que de gente fuera. Un día, de pronto, de casualidad, descubrieron que mi padre, que había sido mexicano para todos ustedes, durante 60 años de su vida, descubrieron que lo habían traído a los 9 años a México. Y no se pueden imaginar el nivel de insultos que hemos recibido por eso. De un día para otro, decidieron que había dejado de ser mexicano, en un país que lo adoptó a los 9 años. Entonces, pensemos dos minutos antes de contestar, manden un link. Yo de pronto decía, si van a buscarle algo a Paco, por lo menos que se tengan que chutar los 995 mil videos de internet que tenemos, a ver si le sirve al cuate de gobernación que los está buscando, o los libros. Creo que es una cosa muy importante. Intentemos que el contenido que compartimos en redes sea positivo. Y sobre todo, busquemos los datos. No se vale decir, mi presidente es mejor. Vamos a dar con qué. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está haciendo? Decir el mío es mejor no es suficiente. Pero no es suficiente frente al otro. Vamos a demostrar, porque evidentemente estamos haciendo muchas cosas cambiando. Vamos a enseñarles cuál es el cambio. Vamos a buscar los datos, vamos a buscar los links. Para que se den cuenta de la diferencia. Porque si no es un, yo digo, tú dices y no sirve de nada. A todos estos fans que vemos aquí, les vamos a pedir dos cosas. Uno, que se suscriban al canal de la Brigada Paralel de Libertad. Todo lo que hay es... Venga, venga. Úsenlo. Úsenlo para divulgar los contenidos. La otra cosa, tenemos más de 280 libros gratuitos para descarga, de manera legal. Entren a www.brigadaparalelenlibertad.com, descarguen esos libros y rólenlos. Así como les llegó por WhatsApp, el del... ¿Vamos este? Bueno, ese. Pues manden por WhatsApp todo lo que tenemos. Tenemos 280 títulos. Entonces, así que a eso vine, a dejarles una biblioteca completa para disfrutar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso.